El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este martes con una caída del 0,28%. Pese al dato negativo, registra el mejor resultado de las bolsas europeas, que se dejan de media un 1,5%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que a pesar de las caídas de la sesión, hay que reconocer que no lo hemos hecho tan mal, dado que Europa cae en torno al 1,5%. No obstante, la vela correctiva de este martes no tiene implicaciones de ningún tipo, por lo que el buen feeling de la sesión del lunes sigue intacto. Es cierto que Europa se ha girado en niveles de resistencia con cierta contundencia, pero nuestro selectivo no parece estar por la labor de seguirles, cotizando así lejos de los niveles de soporte, señala este experto. Sin embargo, recuerda que por el momento no hay nada que nos diga que no se pueden atacar de nuevo los máximos anuales, en los 11.884 puntos. El protagonista de la jornada ha sido Banco Santander, que ha subido más de un 1% después de presentar sus resultados trimestrales. Mañana les tocará el turno a Iberdrola, BBVA y Yastel. Eso es todo, más información en Bolsa Manía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!